Las organizaciones de pensionistas convocantes de esta concentración, AMONA, ONECA, Pensionista Marchan y Sasoya, queremos manifestar. Uno, nuestro malestar, porque tras enviar una solicitud al Gobierno de Navarra el día 27 de abril para que informara con detalle de la situación vivida en las residencias de mayores de Navarra, tanto por las personas que hacen uso de las mismas como por aquellas sobre las que recae su cuidado y atención, a fecha de hoy no solo conocemos los fríos datos que los medios de comunicación vienen publicando. Dos, no existe un análisis de lo que está sucediendo en el interior de las mismas. Dos, ¿qué factores, aparte de la edad, han influido para que entre las personas usuarias se haya dado un porcentaje de fallecimientos muy superior al resto de la población? Tres, ¿cuántos casos se han dado en el seno de las residencias públicas y cuántos en las privadas, tanto numérica como porcentualmente? Cuatro, ¿qué ratios de personal asistencial había al inicio de la aparición COVID-19 y si el mismo cumplía con los ratios establecidos? Cinco, ¿personas afectadas usuarias de los centros del día? Seis, perspectiva que se plantea el Gobierno de Navarra, tanto en lo que afecta a las residencias como a los centros de día y al servicio de atención domiciliaria. Posibilidad de ir ampliando los servicios públicos en detrimento del sector privado, que se basa exclusivamente en la rentabilidad de su negocio. Estas exigencias las hacemos en una perspectiva más amplia de lo que se considera debe ser el futuro de este sector, no solo en cuanto a medidas preventivas individuales y a la movilidad. La nueva realidad en la que debemos adentrarnos tiene que estar basada, sobre todo en una nueva orientación de la inversión pública, basada en que las administraciones públicas pongan en el centro de su actividad la atención a las personas, dedicando a ello sus principales recursos, aumentándolos en base a que la presión fiscal recaiga fundamentalmente en quienes más recursos poseen. De lo contrario, esa nueva realidad no será tal, y será la vieja y caduca a realidad quien vaya deteriorando cada vez más nuestro tejido social. ¡Aurreda! ¡Pensionistas! ¡Aurreda! ¡Pensionistas! ¡Aurreda! ¡Pensionistas! ¡Aurreda!